El nuevo Cupra Formentor destaca por donde quieras, por donde le puedas ver va a ser espectacular. Por ejemplo, nuevo frontal, un frontal donde además de esta nariz de tiburón con el nuevo logotipo en la parte central del coche, encontramos los nuevos Faros Matrix LED de Cupra y un diseño que nos trae mucha más esencia deportiva de un vehículo que está siendo líder en su segmento de ventas en toda Europa, pero además llega con nuevas motorizaciones, con máxima tecnología, con todo lo que te imaginas y que te vamos a explicar a continuación. Pero sobre todo no olvides una cosa, este Cupra Formentor está diseñado, creado y producido aquí en Barcelona, en la sede de SEAT en Martorell. ¿Te atreves a conocer más detalles? Te los explicamos. Desde su lanzamiento en 2020, Cupra ha entregado más de 120.000 unidades del Formentor en todo el mundo, lo que lo convierte en su modelo más vendido. Visto desde fuera, el nuevo Cupra Formentor llama la atención, ya sea por sus proporciones exageradas, con un cabo alto, una caída de techo pronunciada o unos musculosos y muy marcados pasos de rueda. La pantalla táctil es de serie, de 12,9 pulgadas y muestra una nueva interfaz denominada HMI, más sencilla y ordenada con prácticamente todos los menús disponibles desde el inicio. La instrumentación también es digital y podemos consultar la navegación, la multimedia y, por supuesto, los datos de conducción y el ordenador de a bordo. Los asientos, tanto los de serie como los bucket deportivos, ofrecen un compromiso ideal entre comodidad y sujeción del cuerpo. Los más deportivos pueden ir tapizados con una microfibra sostenible, 73% de materiales reciclados o un cuero que no es de origen animal. En opción, también existen los asientos cap bucket, con una posición mucho más baja, ergonómica y deportiva. La tapizaría en este caso está fabricada con tejido reciclado Sequel Yarn. En la parte posterior, aunque la caída tipo coupé es muy pronunciada hacia la zaga, permite que pasajeros de más de 1,90 metros de altura viajen de forma cómoda. Al volante del Cupra Formentor VZ es fácil y rápido, se agarra bien en curvas y la asistencia de control de estabilidad actúa cuando toca. En el plano mecánico, el renovado Cupra Formentor sí que presenta cambios mucho más significativos. La versión de acceso, que por primera vez está disponible con opción ETSI, es un motor de gasolina de 1,5 litros y 150 caballos, combinado con la tecnología Mild Hybrid de 48 voltios y la caja de cambios automática de doble embrague DSG de 7 velocidades. La oferta mecánica también contempla versiones de gasolina TSI, de ciclo diésel, TDI e híbridas enchufables e-hybrid. En la cúspide encontramos las versiones VZ, Veloz, para los motores más potentes, donde este Cupra Formentor VZ cuenta con una triple opción, 265, 300 o 333 caballos de potencia. Otra gran novedad mecánica son las dos opciones e-hybrid, híbridas enchufables de última generación, que entregan una potencia conjunta de 204 caballos y la versión VZ, 272, ambas con etiqueta 0 de la Dirección General de Tráfico. Las dos versiones se basan en la combinación de un motor 1.5 TSI, un propulsor eléctrico y una batería que aumenta su capacidad hasta los 19,7 kilovatios hora. La autonomía 100% eléctrica homologada supera ahora los 100 kilómetros. En cuanto a precios, el Cupra Formentor ETSI 150 caballos DSG, la versión de acceso, ya acepta pedidos desde 38.180 euros, incluyendo la campaña promocional del fabricante. Por su parte, el Formentor más exclusivo, el VZE Hybrid, que también se puede reservar, está disponible desde 56.180 euros, con descuentos incluidos.